Dassel Michael nos pregunta Miui o One UI Xiaomi contra Samsung, a ver, es muy fácil la respuesta realmente para mí al menos hay que ir a One UI Samsung hoy en día tiene un sistema con muchas más actualizaciones, mejor soporte, más estable con más funciones con más personalización no sé, yo creo que Miui tiene que trabajar todavía mucho por delante para estar a la altura. Sí, yo coincido totalmente con Miguel por no mencionar todo el tema de los años de soporte, con el tema del ecosistema y también porque son dispositivos mucho más accesibles en mercados como el mercado europeo. Ahora, ¿estás en otro mercado concreto? ¿Estás en China viviendo? Pues a lo mejor ahí Miui puede ser una alternativa más interesante